Disculpe. Oye, ¿por qué no la deja pasar? Que tengo prisa. No se porte así. No me moleste. No sea maleducado. ¡No me moleste! Camina. Muy pocas veces en la vida uno se cruza con una historia tan motivadora y emotiva como la de En Busca de la Felicidad, película protagonizada por Will Smith y que millones han visto alrededor del mundo. Y muy pocas veces logramos estar frente a frente con el personaje de carne y hueso que compartió su extraordinaria vida a través del cine. Pasó de ser un vendedor sin hogar a ser un multimillonario que va por el mundo dando conferencias para motivar a otros a nunca decir que no pueden alcanzar sus sueños. Pero lo que más conmovió al mundo de la vida de este hombre, nacido en el pequeño pueblo de Milwaukee, en Estados Unidos, y que pasó por momentos de extrema pobreza, es su entrañable relación con su hijo. Hoy, Chris es el orgulloso padre de dos hijos a los que crió él solo. Chris Garner ha venido para dar una conferencia en la que presenta su nuevo negocio, con el que pretende acercarse a emprendedores peruanos. Este representa una oportunidad para la gente hacer una diferencia en sus vidas. Este representa una oportunidad para la gente hacer una diferencia en sus vidas.